minutos de amor con jj santo del día memoria de los santos inocentes mártires queridos hermanos hoy recordamos la fiesta de los santos inocentes la iglesia venera oficialmente a estos niños mártires desde el siglo cuarto de acuerdo con el evangelio de san mateo movidos por la estrella los reyes magos llegaron desde oriente para adorar al niño jesús pero primero llegaron a la corte del rey herodes el grande temeroso de perder su poder herodes comenzó a interrogar a los magos sobre el tiempo de la aparición de la estrella los envió a belén sitio donde las profecías indicaban el nacimiento del mesías y les dijo vayan e indaguen cuidadosamente sobre el niño y cuando lo encuentren comuníquenmelo para ir también yo a adorarlo los magos fueron y en efecto encontraron al niño pero advertidos en sueños no regresaron donde herodes y fueron a tierra por otro camino al enterarse de esto herodes se enfadó y ordenó la matanza de todos los niños menores de dos años que había en belén y sus alrededores las voces de los pequeños de aquellas víctimas de la violencia de cada tiempo y lugar se escuchan hoy gracias a la conmemoración de los santos mártires inocentes en su dolor está el sufrimiento de todos esos pequeños que todavía hoy pagan por el egoísmo de los adultos la provocación sigue vigente están hoy los adultos dispuestos a dejar que las nuevas generaciones se conviertan en aquello a lo que están llamados o prefieren asfixiar su destino para evitar cualquier riesgo creer significa también dar crédito al futuro confiar totalmente en un recién nacido indefenso nacido en un suburbio y colocado en un pesebre en nuestro corazón